oye que lo que yo yo la llevo en la casa esta cocinita es mía esta la controlo y yo aquí le llega esta cocinita cogí el control bien de hoy para igualito y ellos la mano de nuevo mano a la obra 15.30 asegurado welcome everybody ladies in cinema this is all the best one yeah a little bit dancer for here yeah this is all the best way going to represent the best player on the wall the best player on the wall baby dance little before yo this is taken for a little bit play 2k17 my man when I talk to the two people oh here for tonight I'm going to talk little bit little reggie y yo soy la capa loco a mi no me demuela tu estas claro que sin mi superman no vuela yo me voy a pegar como un imán aunque tenga que jalar un machete y pelea con imán oye man yo me voy a pegar como un imán aunque tenga que jalar un machete y pelea con imán no te la luca conmigo rompo tu nuca yo hago coro con vegeta y tu con el pato luca yo hago coro con goku con pico lo daimaku tu haces coro con patricio con gari con marimbu tu haces coro con caperucita yo hago coro con el lobo desde allá de boca chica que le ensanche la fe lo pe de bebé y agustinita hago coro con luis la perra tu haces coro con arenita hago coro con superman tu haces coro con pito el pan tu flow de los pitufos el mío es de pider man ya dejé el can que la capa tiene un plan te gustan los teletubes a mi me gusta batman a mi me gustan los trampolmes a ti te gusta tan pan pasé coro con caperucita